Le explica a la señora por favor que estas gotitas que se ven aquí de agua, un poquitito, gotitas, a ver de qué pienso que si es de agua, pues estaba más lleno, estaba más lleno el vidrio, yo traté de quitar lo que más pude porque le pasé una fibra y le eché desengrasante, pero no se quitó de un solo porque estaba peor. No sé si se ve, pero sí, hay unas, hay gotitas como de grasita, pero yo quité lo que más pude en realidad, esto va a ser cada vez que ya lo esté manteniendo que se va a ir quitando poco a poco. No sé si lo ven, como esas pintitas así, como eso, así, pero estaba todo lleno, yo quité lo que más pude, estaba todo el vidrio lleno. No sé si lo ven, no sé si lo ven, no sé si lo ven, no sé si lo ven. No sé si lo ven, no sé si lo ven, no sé si lo ven.